Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Se puse por traje a ti Pero eso no me importa Pero eso no me importa Solo quiero llegar Yo no tengo la culpa de ser tu niña Y que te guste el baile Llevas el reto siempre con tu madre Y ya no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa de ser tu niña Y que te guste el baile De tanto regalarte siempre y en la tarde Por eso te quiero, te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Para poder llegar a ti Pero yo no les creo Pero yo no les creo No dicen la verdad Yo no tengo la culpa de ser tu niña Y que te guste el baile Llevas el reto siempre con tu madre Y ya no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa de ser tu niña Y que te guste el baile De tanto regalarte siempre y en la tarde Por eso te quiero, te quiero mi amor Para poder llegar a ti Para poder llegar a ti Eso no es tan difícil Eso no es tan difícil Para poder llegar Y dicen siempre que no están Pero yo no les creo Pero yo no les creo No dicen la verdad Humbia! 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 Humbia!